Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de este colorido McLaren Elba que saldrá próximamente a subasta en la Monterrey Car Week y bueno, como sabemos, si uno es de tener un extremo coche super deportivo sin parabrisas con más de un millón de euros no fuera suficiente ahora podrían tenerlo con esta pintura Pacific Color Stream que cambia según el ángulo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, con tan solo 149 unidades, un precio de lanzamiento de 1,7 millones de euros y un diseño de spister biplaza sin techo ni parabrisas el McLaren Elba es uno de los coches más exclusivos de la firma automotriz Tomisilada en Walking y aún así se puede subir mucho más la apuesta si ocurre con esta unidad a la cual se le suma un color bastante exótico como este Pacific Color Stream, una de las pinturas más especiales de la paleta de colores de la marca McLaren y bueno, y es que este coche en cuestión será uno de los protagonistas de la famosa subasta de Mecum en Monterrey y que cada año se celebra en el gran evento californiano a finales de agosto bueno, así, este coche se presenta con una pintura que en función del ángulo en la que se mire va alterando entre tonos de azul, morado, rosa, rojo o naranja para dejar un acabado de todo menos discreto para los dueños más extravagantes y también para hacer todas las marcadas líneas de este coche barqueta moderno que rinde honores a los automóviles de competición de los años 1960 no se habla de una propuesta nueva porque este mismo año salió a subasta otra pieza bastante exclusiva como el McLaren Safe, también con ese mismo color y bueno algo más discreto es la sección interior donde se mantiene una combinación de tapicería de cuero con color negro con detalles y costuras con contraste color azul elementos hechos con fibra de carbono a la vista en el volante, el tablero y las puertas acompañado también con una pintura en el exterior, en la consola central o los paneles de sus puertas bueno, este acabado especial se acompaña con un bastante contenido de peso de 1198 kilos que lo transforman en el coche McLaren más ligero gracias a su chasis hecho con monocasco de fibra de carbono y un bloque biturbo tipo V8 de 4 litros que tiene como potencia 815 sb y como par máximo tiene 800 nm para tener como aceleración de 0 a 100 km por hora a menos de 3 segundos bueno, por el momento MQ no dio detalles acerca del historial ni del kilometraje de este automóvil aunque en todo caso se habla ya de un precio de venta que podría situarse entre los 2,6 y 2,75 millones de dólares algo así como 266 y 287 millones de pesos chilenos y bueno, en torno a lo que supera notablemente el precio original de este vehículo y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao